Va a sacar la pelota Fénix, devolverá por la banda el cuadro de Capurro por Argachá, Argachá para Vega, va sacando la pelota del Vasco, va a recuperarla Amado, viene Amado, va Amado, Amado va jugando para el Lolo, prepara el centro, pide a Manal, tiro el Lolo, pegó en el palo, pegó en el palo, Vega, penal, 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 penal contra Vega, penal contra Vega, penal contra Vega, penal para Fénix en los descuentos. Qué atajada que hace Dawson inicialmente, porque la atajada hace que la pelota pegue en el palo, después se da la segunda jugada, que es un penal para mí indiscutido de Aguirre Garay, indiscutido, estaba en el piso, no estaba bien parado y lo toca cuando el jugador de Fénix tira el enganche hacia la izquierda. Va a haber penal para Fénix, penal para el cuadro de Capurro, veremos si es Amaral quien ejecute el penal, se va a revisar por supuesto la jugada, esa falta contra Vega, y vendrá el tiro penal que va a ejecutar el cuadro de Capurro. Penal para Fénix, Vega se pone como para ejecutar el penal, va a venir el disparo, finalmente Amaral no va para rematarlo, también está Lolo, puede ser Vega. Penal para el conjunto de Fénix, tiempo de descuento, increíble desenlace. Sí, porque ahí tuvo, a ver, la intuición en la pegada al Lolo Stoyanov, que tenía, a ver, espacio, o sea, con un muy buen remate, que se desvía, y yo creo que después la pelota hace como un efecto, que termina, bueno, llegando al palo, y después ahí en el rebote, bueno, rápido, Vega, para, en el momento que Aguirre Garay toma el riesgo de ir abajo, bueno, lo terminan tocando. Vamos a ver el desenlace, pero de estar cerca de ganarlo, Peñarol lo puede ganar Fénix. Bueno, estamos en el cierre del partido, un impensado final, con un Fénix, se estaba defendiendo, estaba hundido en su área, y ahora este penal, que se está revisando, por supuesto, y que va a ejecutar el cuadro de Capurro, cobrado por Andrés Cuña. Vega va a ejecutar el penal, va a acomodar Gonzalo Vega, prepara Vega, a su lado Camilo Núñez, charla con él, va a pegarle Vega. Tauson se acerca a Vega, después se encamina, le va a dar la espalda a la tribuna Washington Cataldi. Conversa Cuña con Gonzalo Vega, acomoda de nuevo la pelota Vega, a quien le cometieron el penal. Penal, penal, recorremos ya el cierre del partido, va a pegarle Vega. Tauson se acomoda tras las indicaciones de Cuña, vendrá el penal que va a ejecutar Vega para Fénix. Cero a cero el partido, va a pegarle Gonzalo Vega. Ahí va a llegar el ejecutante, dará la orden el árbitro. Va a ir Vega, Cuña cuida a los jugadores fuera del área. Silbatina en el campeón del siglo. Vega para pegarle, ahí da la orden Cuña. Parte Vega, llega, amaga, carrerita, tiró, gol, 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 gol. Y subió, gol, gol de Fénix. Rastrero al medio, seguro Vega, marca el gol de la apertura para Fénix. Minuto 94 del partido, cambia penal por gol Vega. Fénix uno, Peñarol cero, lo firma Gonzalo Vega de penal. Cachila Arias le hacía gesto al arquero de que se quedara. Dawson se tira hacia un costado y la pelota va por abajo, a la mitad del arco, para este gol que quiebra el empate. Señores, le hicieron el penal a él. Él lo quiso patear. Otra vez él le hace el gol a Kevin Dawson, igual que en la apertura. Y ahora logra meterla fuerte al medio. El arquero vuelca a la izquierda, la pelota entra por el medio del arco. Y de esta manera Fénix, que defendió muy bien, que tuvo los pilares defensivos, se encontró con esta jugada sobre el cierre, que le puede dar tres puntos muy importantes al equipo de Paya. ¡Golazo B! ¡Con olor! 8-90. ¡Gada!